Esto le pasó a Enrique Peña Nieto y a Eduardo Verastegui Miradas tiernas Prometiendo con sus ojos Noches de pasión eterna Era una mujer extraña Se le veía ropa de marca Me acerqué y le dije hola ¿Puedo invitarte a una copa? Ella dijo al cantinero Un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila Pero que sea del mejor ¿Qué tal llevaba medias negras? De eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro ¿Por qué no? Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Esto le pasó a Enrique Peña Nieto y a Eduardo Verastegui Allá en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron mis ansias Y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve No sé a qué hora se marchó Solo hallé las medias negras Que me dejó en el buró La he buscado en aquel bar Pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras Pero mi alma se llevó ¡Vamos a ver la melancholena! ¡Vamos a ver la melancholica! ¡Vamos a ver la melancholeta! Gracias.